Creo que muchos de los que estamos aquí Enfrentamos pruebas, dificultades, obstáculos Iglesia más que nunca hemos visto cuántas Personas en la iglesia están enfrentando Pruebas muy duras, muy duras de hecho quiero Hacer esta pregunta cuántos de ustedes están Pasando pruebas tal vez económicas en su Salud, en su familia pero no una prueba de Mi hijo se portó más sino una prueba grande Levante su mano por favor, wow, wow yo sé Que esta palabra es para nosotros gente que Ha tenido reportes de cáncer, gente que ha Tenido reportes de meses de vida pero yo Sé que en Cristo somos más que vencedores Y a veces parece imposible tener una vida De victoria con tantas pruebas pero yo creo Que todo lo que vamos a hablar en este día Traiga ánimo a su corazón, Romanos 8 Del 35 al 37 dice quien nos separará del amor De Cristo, tribulación o angustia o persecución O hambre o desnudez o peligro o espada El 37 dice antes en todas estas cosas diga Todas, en todas estas cosas somos más que Vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Cuántos dicen amén? más que vencedores no Importa las pruebas que estemos pasando y Quiero decirles algo iglesia en este día La Biblia nos promete una vida de victoria Pero no nos promete una vida sin pruebas Otra vez la Biblia nos promete tener la Victoria en todas las áreas pero no nos Promete una vida sin pruebas de hecho hay Muchas pruebas en nuestras vidas y si es Posible caminar en victoria y quiero darles Algunos versículos para poner este fundamento Lucas 1 37 dice nada es imposible para Dios Yo sé que pasamos por pruebas pero nada es Imposible para Dios la clave está en obtener La victoria cuando pasamos por estas pruebas Salmos 34 del 19 dice esto y este es un Versículo que quiero que hoy día lo coja en Su corazón Salmos 34 19 dice la persona Íntegra enfrenta muchas dificultades cuando Están enfrentando muchas dificultades y dice Pero el Señor llega al rescate en cada una De ellas no nos emocionaron a ver el justo Tiene muchas pruebas pero el Señor llega al Rescate en cada una de ellas no importa que Este pasando si a usted le dicen tienes Cáncer eres más que vencedor no porque Tienes cáncer es porque Dios te va a sanar Si usted está teniendo un problema económico No se alegra porque tiene el problema Económico se alegra porque Dios le va a Librar de esa pobreza porque en todos somos Más que vencedores y Él viene al rescate en Cada una de nuestras pruebas pero quiero Hablar hoy día de cuatro cosas que tenemos Que tomar en cuenta cuando pasamos por Estas pruebas para tener la victoria yo Quiero que me miren este día yo le digo Hoy día usted puede tener la victoria en Todas las áreas de su vida no importa qué Prueba esté pasando hoy voy a abrir algunas Pruebas que yo he pasado en mi vida fuertes Algunas de ellas pero yo sé que usted puede Tener la victoria en cada una de ellas y la Primera que quiero decirles que tienen que Tomar en cuenta es mantenga firme su Confesión mantenga firme su confesión yo Me acuerdo el día que hace 11 años a mí me Diagnosticaron cáncer tenía un tumor en la Mitad de mi de mi pecho que estaba unido al Corazón estaba unido al pulmón estaba unido Algunas venas era del tamaño de una papaya Tenía un tumor que si no hacía algo al Respecto yo no estuviera aquí parado Predicando y es por la misericordia de Dios que estoy aquí pero me acuerdo el Día que estábamos en el carro y estaba Justo el pastor David y me dieron los Resultados de mi biopsia de lo que de lo Que yo tenía y me acuerdo que los resultados Decían unas letras le digo al pastor ¿Tienes idea de qué es esto? y el pastor Me dice no llamemos al doctor y yo le Llamo al doctor y le digo doctor dicen Que tengo A, A, C, B y me dice tienes que Ir a Solca ese instante si me explico fue Súper duro cuando escuché eso pero en ese Instante el pastor me cogió la mano y me Dijo no estás enfermo y yo le dije no Estoy enfermo esto es lo que los doctores Dicen pero tu palabra dice que yo estoy Sano y les digo algo mantengan firme su Confesión cuando estén con pruebas hay Algunos destornudan ya me va a dar cáncer No que te pasa Ya estoy enfermo otra vez de este dolor Ah ya me va a pasar esto no mantén firme Tu confesión que tus confesiones sean de Vida, de vida, de poder eso es muy Importante tenemos que confesar vida y a Jesús le pasó esto vienen a Jesús y le Dice mi hija un señor dice mi hija está Muerta y mire lo que hace el Señor en Marcos 5 38 al 40, Marcos 5 38 al 40 Dice y vino a la casa del principal de la Sinagoga y vio el alboroto y los que Estaban llorando y lamentaban mucho esto Es cuando Jesús fue a sanar a la niña que Había muerto y dice y entrando les dijo Por qué alborotáis y lloráis la niña no Está muerta sino que duerme miren lo que Hace Jesús Jesús llega y toda esta gente Estaba alborotada está ahí la niña se Murió Y viene Jesús y le dice por qué están Hablando eso no esto le viera yo le vi Hasta el último respira y murió terrible Fue alborot usted no tiene idea y Jesús Dice no proclamen eso él dice la niña Está viva pero miren lo que pasa ellos Seguían proclamando y se empiezan a Burlar de él y empiezan a decir no 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 Tú 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 no tú no tú no estás hablando La verdad ella está muerta y sabe lo que Hace Jesús dice sáquenles a todos del Cuarto y le sacan a todos del cuarto y Él dice ella está viva mantenga firme Su confesión mantenga firme cuántos Ustedes han escuchado gente negativa Levante la mano ay me muero y ahora hay El país Jesús y ahora quien nos salvará Ay le dio cáncer Señor ya murió, ya murió No viviremos y no moriremos cuantos Dicen amén proclame vida proclame poder Sobre su circunstancia ahora déjeme Decirle algo no le estoy pidiendo que Niegue las circunstancias porque algunos Niegan por ejemplo llega y el doctor Dice tienes cáncer no 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 yo no voy Nunca más al doctor porque no tengo no 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 la biblia no dice esto usted escucha Algo y usted empieza a proclamar Vida sobre lo que escucha por ejemplo A veces viene su líder y le dice oye Yo creo que tienes que hablar con tus Hijos porque están bien mal criados no No, no, no me digas nada de eso a mí no Me digas yo no acepto eso, eso no es fe Es decir ok pero por qué y de ahí usted Empieza a proclamar esto es lo que me Dicen de mis hijos pero tu palabra dice Que ellos son obedientes que ellos te Seguirán que ellos volverán a ti y te Servirán en el nombre de Jesús cuantos Dicen amén igual sus finanzas Algunos van donde el jefe y el jefe Dice estás despedido no no acepto A mí que me importa estás despedido No es negar y es decir ok ok esto Pasó pero usted está caminando y usted Diezma y ofrende dice no importa Jehová Es Jehová Jiré mi proveedor nada me Hará falta proclame vida proclame vida De hecho quiero decirles algo imagínense Cuando David se enfrentó a Goliat esto Es algo increíble se enfrenta a David a Un gigante de tres metros les hago una Pregunta creen ustedes que David tenía Miedo Sí Yo creo que se te paras al frente de un Gigante de tres metros No yo creo que tenía miedo pero él Empezó a proclamar miren lo que hace Él llega donde los hermanos y los Hermanos miren lo que proclamaban los Hermanos le dicen David tú eres un Orgulloso quien te crees para matarle A este gigante nosotros yo que tengo Hasta cicatrices de guerra tengo mi Espada tengo mi escudo tengo toda la Fuerza ninguno de este ejército se ha Podido enfrentar a él de hecho es bien Curioso esto escuchen Goliat en la Biblia no se registra una guerra de Goliat sólo se registra que tiene una Bocota Todos los días venía a ver quién se va A enfrentar a mí y así es el diablo Contigo cuántos saben eso el diablo Viene y te dice a ver tú eres un Perdedor tú nunca vas a poder cuántas Veces has intentado y no vas a poder El diablo por eso dice la Biblia que Él es como un león rugiente que es un León rugiente un bocón entonces él Venía y le hablaba siempre hablaba y Hablaba y hablaba pero mire lo que David hablaba David le queda viendo y Dice ok si, 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 si está, si está Miedo dice pero mi Dios es más fuerte que Él y viene y le enfrenta y mire, mire La confrontación de palabras viene Goliat y le dice hoy te voy a matar a Voz de enano Claro no de haber dicho lindo ah estás Chiquito No yo creo que le insulta, dice la Biblia Dice que le insultaba, le insultaba y Viene David sólo le queda viendo y dice Ok dice hoy mire la confesión de él Dice hoy yo te voy a cortar la cabeza Voy a dar de comer a los cuervos tu Cabeza y hoy día Dios nos dará la Victoria Y viene este pelado con una roca y Empieza está grande, si está grande Está miedoso, está miedoso dice pero Jesús está a mi lado, Jesús está Yo quiero que se imagine la cara de Todo el ejército Yo creo que nadie sabía qué hacer, le Mató, le mató y ahora mantenga firme Su confesión ok les hago una pregunta David ignoró que estaba ahí Goliat No llegó y dijo no, no estás, no estás, No le enfrentó, enfrente sus gigantes Cuántos dicen amén ok ahora como Mantengo mi confesión cosas rápidos Hable vida no muerte proverbios 18 21 dice la muerte y la vida están en el Poder de la lengua y el que la ama Comerá de sus frutos una de las armas Más poderosas para proclamar vida es la Alabanza cuántos dicen amén imagínense La alabanza no son esas lindas Cancioncitas antes de la prédica no, 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 no la alabanza es el tiempo Primero tiene un propósito principal que Es conectarse con Dios pero mire lo que Proclamamos estarás entre las llamas Parado junto a mí estarás entre las Aguas calmando todo el mar y si algún Día olvidará de tu gran bondad en medio De cada batalla tu gozo mi fuerza será Proclame vida Al frente tú vas abriendo el mar Si siento caer Algunos Proclame vida Yo sé que el diablo no le quiere Escucha pues que algunos están ahí al Frente tú vas abriendo el mar y el Diablo se le mata de la risa Yo de gracias a Dios por mi iglesia Porque yo les veo levantado las manos Y diciendo al frente tú vas abriendo el Mar peleas mis batallas si siento caer Me levantas Dios y peleas mis batallas Cada batalla tú la peleas cuando te Escuche no es que se haga el emocionado Es lo que usted cree Diga victoria Entonces manténgase firme en su confesión La segunda cosa sea libre del temor Libre del temor todos enfrentamos Temores todos los que estamos aquí pero Enfrente sus temores segundo de Timoteo 1 del 7 dice Dios no nos ha Dado un espíritu de cobardía sino de Poder de amor y de dominio propio Josué 1 9 dice lo siguiente mi mandato Es sé fuerte y valiente no tengas miedo Ni te desanimes porque el Señor tu Dios Está contigo donde quiera que vayas Cuantos dicen amén ahora quiero que esta Frase la escuche y nunca se olvide las Victorias más grandes vienen después de Enfrentar un gran temor La victoria más grande de Israel ese día Fue al enfrentar ese gigante yo les digo Las victorias más grandes vienen cuando Se enfrenta un temor quiero compartirles Algunas la primera es la que les dije Mi salud apenas escuché que tenía cáncer Lo primero la primera cosa que golpeó la Puerta fue el miedo Pero le callamos la boca con nuestra Confesión y enfrenté y aquí estoy y una De las victorias más grandes de Jeffrey Hoff es haber vencido la enfermedad no Yo Jesús en mí cuantos dicen amén entonces Las victorias más grandes están después De grandes temores y grandes miedos por Ejemplo la persona que yo me enamoré es la Hija del pastor principal de esta iglesia Y es intimidante ir donde el pastor David y decirle me gusta su hija o sea Si es intimidante Pero después de Dios ella es la bendición Más grande de mi vida ayer cumplimos Siete años de casados En el dar yo me acuerdo que tenía terror un día Yo les conté este testimonio a ustedes Tenía terror de dar de no no o sea siempre Me ha gustado dar pero una vez Dios me Pidió todo y tenía terror de dar y cuando Le di todo Dios me regaló un carro Dios me regaló un carro y Dios no es Chimbo porque me dieron un Highlander Para Dios nada es imposible para Dios Nada es imposible de hecho ustedes me Ven aquí dirigiendo la alabanza todos Los domingos y ese es en sí ya un milagro ¿Por qué? porque yo tenía mucho miedo de Hablar delante de la gente de hecho quiero Compartirles rápido la primera vez que Dirigí la alabanza la primera vez que Dirigir la alabanza fue no planeada de Hecho había un líder de la alabanza que Se llamaba Daniel Saavedra y era de Bolivia había el reemplazo de él era el Hermano del pastor Dani que se llama Alex Serrano y el reemplazo del Alex Serrano era otro que no sé quién era y Yo era el que tocaba el piano Y yo estaba feliz tocando el piano a un Lado me acuerdo pastor Rolly se acuerda yo Tocaba a un lado y atrás al lado de la Pared así tocaba y estaba ahí y yo ahí Era feliz de hecho me daba miedo pero ya Aprendí y aquí te mis temores y estaba Ahí tocando el piano y ese día le da Indigestión al Daniel Saavedra el otro Se queda con un problema de un viaje el Otro no pudo ir y no había quien Dirija la alabanza y yo me acuerdo que Van donde el pastor David y le dicen Pastor David no hay quien dirija la Alabanza y esas eran las reuniones de Los días miércoles no y esas reuniones Cuando no había células era repleto de Gente y iba el pastor David y dicen no Hay quien dirija la alabanza y el pastor Pero alguien tiene que ver o sea hay el Enano que toca el piano El de 16 ¿Cuál el Jeffrey? Él dice sí el Jeffrey Y dice no hay otra que él dirija la Alabanza entonces llega no me acuerdo Creo que era el pastor Rolly no alguien Llega y me dice ok Tú vas a dirigir la alabanza No sé qué pasó con mi estómago me fui A vomitar En serio me fui a vomitar de ahí llegué Y a medio me compuse volví y otra vez Me daba ganas de vomitar y voy a vomitar Y después de eso baja el pastor David Esa cara del pastor David ahí creo que Él en cambio luchó con temor porque Entró y me queda viendo así como Intercesores ahora Rugieres Cójanse de las manos Y yo me acuerdo estaba ahí y me dice Entonces tú vas a dirigir yo Y esa fue la tercera vez que me fui al Baño a vomitar Y dirigí así la alabanza no sé si le Pueden poner un zoom Y empecé a dirigir no con los ojos Cerrados Les digo por favor dígale a la que está A su lado Todo va a estar bien Y me acuerdo que estaba dirigiendo la Alabanza con los ojos cerrados Todo el rato hablé con los ojos cerrados Y se acaba ese culto Y el pastor David me dice Hijito Yo quiero que tú dirijas el domingo Este domingo Y esa fue la cuarta vez que fui a vomitar Entonces la verdad Estaba súper nervioso Pero esa no es la parte chistosa de la Historia les quiero contar El domingo dirijo la alabanza Y se acaba la alabanza Y viene esta persona y dice Que lindo el jovencito que dirigió la Alabanza no Jovencito y cieguito Pero aquí estoy Vencí mis temores Yo hoy puedo cantarle a mi Dios Que es lo que más amo con todo mi corazón Venza Dile a tu lado Tienes que vencer tus temores La tercera cosa No haga las cosas en sus fuerzas Si quiere la victoria No pelee en sus fuerzas Porque cuando Cuántos de ustedes han peleado en sus fuerzas Les ha ido pésimo Levante su mano Te cansas Te frustras Ya no sabes qué hacer Porque estás peleando en tus fuerzas Y quiero contarles rápido La historia de Jacob Jacob cuando nació Nació cogido del talón De su hermano Esaú Y los dos salen Y le ponen los papás Este lindo nombre A Jacob Que se llama Sostenido del talón Imagínense eso Sostenido del talón Y hasta el almuerzo O sea era un hombre de esos Ya no le moleste Sostenido del talón O sea era ¿Por qué me dice? Sostenido del talón Cállese usted hijito Siga nomás O sea un hombre terrible Y este hombre Le pasó un montón de cosas Le roba la bendición Esaú Le pasa algo terrible Con su tío Labán Con la persona que él amaba Y él hacía todo En sus fuerzas Todo quería ganar En sus fuerzas Hasta un día Que se encuentra con Dios Y él pelea con Dios Y Dios le cambia el nombre Y le dice Desde hoy en adelante Tú te vas a llamar Israel Y esto está en Génesis 32, 28 Dice El varón le dijo No se dirá más Tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has Otra vez Y has Vencido ¿Por qué venció? Porque él entendió Que ya no tiene que vivir En la vida solo Él necesitaba La ayuda De Dios Si usted quiere victoria En su vida Tengo una buena Y una mala La mala No vas a vencer solo La buena Con Dios Todo Es Posible Y si él va al frente Él te va a ayudar Él le va a ayudar No haga las cosas En sus fuerzas Por eso también Me encanta esta canción Porque dice La original dice Había otro En el fuego Había otro En las llamas Había otro En las aguas Por eso me encanta Esta canción Porque esta canción Lo que dice es No estoy solo No estoy solo Y yo me acuerdo Que cuando iba a pasar Por la primera Quimioterapia Y fue súper duro Cuando tenía que pasar Por la primera Quimioterapia Yo me acuerdo Que Dios me dijo No tienes que hacer Esto solo Y él me cogió La mano Yo vi como Él me cogió La mano Y me dijo Hijo No tienes que hacer Esto solo Vamos Yo estoy contigo Y hoy día Les quiero decir A ustedes Porque sé que están Pasando por pruebas Dios en este instante Te está cogiendo la mano Y te dice No tienes que hacer Esto solo No tienes que ir En la vida Tal vez no sé Cuál es tu vida No sé qué pasó Con tu familia No sé qué pasó En tu trabajo Pero hoy Dios te dice No tienes que pelear Más solo Yo estoy a tu lado Yo estoy contigo Yo te esfuerzo Yo te levanto No más solo No más solo Cuántos de los que están aquí Se han intentado cambiar Y han perdido miserablemente Yo me intento cambiar Y te va pésimo De hecho te haces peor Pero cuántos les ha pasado Cuántos se acuerdan De ese día que dijeron Dios Me rindo No puedo Ayúdame Y cuántos se acuerdan Cuando Dios nos levantó Y dijo Ok Desde ahora Yo peleo tus batallas Hoy yo voy al frente Vamos Yo te cargo Amén No tenemos que hacer esto Solos Y la última cosa Que quiero hablar Con ustedes hoy día Es no olvides Tu identidad Si podemos traer el espejo Por favor No olvides Tu identidad Por qué Porque el diablo Cuando pasamos Por pruebas Y quiero hacer una pregunta Cuántos tienen aquí Más de 10 años De cristiano Más de 15 años De cristiano Más de 20 años De cristiano Cuántos nacieron Cristianos Póngale Tiene una cosita Que le pueden poner ahí Ok Y les digo algo No importa cuántos años Tengas Tu va Tu identidad Va a ser golpeada Por las circunstancias No importa No yo ya tengo 30 años de cristiano Mi identidad La tengo bien puesta Mentira Yo era así Yo conocí a Dios Cuando tenía 10 años Y a los 27 años Mi identidad Fue golpeada Cuando me dijeron Que tenía cáncer Y tenía que empezar A luchar Por lo que realmente soy Pero el diablo Quiso atacar Mi identidad Diciéndome Que estás enfermo Y por qué les digo esto No importa Qué circunstancias Estás pasando Cómo te ves Cómo te ves Qué es lo que el mundo Te dice Por ejemplo Tal vez el mundo Te dice Y te miras en el espejo Y dice Eres un fracaso Eres el divorciado Eres el que se equivoca Eres el pésimo Padre o madre Eres el que comete errores Eres el que siempre intenta Y nunca lo logra Pero yo les digo algo Cuando te empiezas A ver Cómo Dios te ve Y la palabra de Dios Te ve Siempre vas a caminar En victoria Mírese Cómo la palabra de Dios Dice Tal vez El doctor te dice Tienes cáncer Tienes diabetes Y es como ese espejo Y dices Soy yo eso Soy yo el enfermo Que tiene esto Pero empiezas a verte En la palabra de Dios Y dices no Jehová Rafa Es mi sanador Cuantos dicen amén Estoy sano Porque yo no me veo Como el mundo me ve No me veo Como el jefe me ve No me veo Como los amigos me ven Me veo Como la palabra de Dios Dice que soy Y la palabra de Dios Dice que eres hijo Que eres santo Que eres redimido Que eres perdonado Que eres aceptado Que eres nación santa Que eres real sacerdocio Que eres próspero Que eres sano Que eres libre Y hay tres mil promesas En el espejo de la palabra Que dice quien tú eres No deberías caminar Un día más en derrota Porque todos pasamos pruebas Todos pasamos aflicciones Pero de todas ellas Nos rescata el Señor Entonces si hay como Caminar en victoria Cuando nos vemos A través de la palabra Del Señor La palabra del Señor Cuando nos vemos Como Él dice Que nosotros somos A veces Tal vez te han dicho Cosas duras Tal vez te han dicho Tu familia Cosas duras Tal vez tu jefe Tal vez gente Que amas Tal vez tu expareja Tal vez tu ex esposa Tal vez tus hijos Te dicen Eres la peor cosa Que ha pasado en mi vida Yo les digo algo No te mires Como la gente Habla de ti Mírate lo que La palabra de Dios Dice de ti Porque la palabra De Dios dice Que es lo que dice La palabra de Dios Que yo soy sano Que soy libre Que soy un hijo Que para Dios No hay nada imposible Que si bien Tengo errores No hay nada Que Él no pueda cambiar Que si bien Estoy pasando Por problemas económicos Él puede liberar Mi vida Yo sé Que la identidad ¿Cuántos de ustedes Su identidad Ha sido golpeada En este tiempo? Yo sé Yo sé Y fue a mis 27 años Y me trae un poco De lágrimas Porque Yo me veía así No sé si podemos Poner la foto Yo me veía así Y Era súper duro Verse Así Y Dios me dice Hijo No te olvides Quien eres Vas a tener la victoria Sobre esto Porque Él me veía así Pongan la otra foto Él me veía así Él me veía Con un hijo Con pelo Casado Y esa imagen Fue en la que La tercera quimio Dije Yo puedo Porque aunque me veía Como ese alguien Dios me veía así Y les digo En esta mañana Dios te ve Como un vencedor Cuando te veas Al espejo Dios te ve Sano Libre Hijo Redimido Perdonado Mi pregunta es No te olvides Y más bien Dicho que decirte No te olvides De quien tú eres Termino con este Versículo Pero tú Israel Mi siervo Eres tú A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Cierre sus ojos Solo escuche Porque te tomé De los confines De la tierra Y de tierras Lejanas te llamé Y te dije Mi siervo Eres tú Y te escogí Y no te deseché No temas Porque yo estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerza Siempre te ayudaré Siempre te voy A sustentar No temas Vosotros Los pocos De Israel Yo soy Tu socorro Yo soy Quien te toma De la mano derecha Y te dice No temas Yo Te ayudo Yo soy De la mano derecha Gracias por ver el video.